Nueva Zelanda anunció que hará un fondo para crear una vacuna contra el coronavirus. Este será por una cantidad de 37 millones de dólares neozelandeses, es decir, 22.945.405 dólares estadounidenses. El ministro de Asuntos Exteriores, Winston Peters, la ministra de Investigación, Ciencia e Innovación, Megan Goods, así como el ministro de Salud, David Clark, indicaron que de llegar a concretar un antiviral, este se distribuirá en todo el mundo. También dijeron que el mundo podría demorar en tener una vacuna como se prevé para el mes de septiembre en algunas partes del mundo. Aseguraron que las pruebas médicas, así como su distribución de forma masiva, generalmente tardan hasta dos años. Debido a ello, consideraron como poco realista las proyecciones a corto plazo.